Venga, continuamos con la sala de máquinas y sus galaxias. ¡Ojo! Porque tenemos un cometa aquí azul. Cometa Sombra en la galaxia Bucle Acuático. Pues venga, vamos a hacer esta carrera contra el Mario Oscuro. Y ahí está, galaxia Bucle Acuático. Corre, corre. Bucle Acuático. Vamos. Cometa Sombra. Cometa Sombra. Cometa Sombra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!